¡Vamos! 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 Y se fue contundente, ¿no? ¿Y cómo se comportó la defensa? Excelente, yo creo que el equipo defensivo y ofensivamente produce muchas cosas importantes y eso es lo que se quiere, tener un equilibrio entre zona defensiva y zona ofensiva. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Buen trabajo en una defensa muy superior al ataque del Huila. Viveros jugó de lateral y cumplió. Gaviria actuó bien y está demostrando que tiene fútbol para terminar los partidos. Zapata, muy frío en el medio. Le faltó destacarse más. Pelusa, entre los mejores del Cali. Gran labor. Hizo dos pases de gol. Córdoba marcó el primer tanto y tuvo buen accionar. Está en un momento ideal y se tiene confianza. Cano, dos anotaciones. La segunda, un golazo. Wilson se lo merece por buena persona y por buen jugador. Castillo, esta vez nos quedó debiendo barbacoa. Hurtado, no desentonó en reemplazo de Marrero. López Caballero fue el sub-20 y entró por Pelusa. Pudo haber sido lo más difícil del Huila hoy. De pronto que al principio se metieron un poco atrás, vinieron con doble stopper y con un solo... En el sentido de que el Deportivo Cali tiene su identidad y donde quiera que haya ido, la ha mostrado. Entonces... ... ... ... ...